Mi ID, pide lo que quiera yo te lo doy free Mami, que you know how I feel Vamos pa'l trip, sé que estaba aquí Se fue para District y termino en el tubo Tienes una nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este Yo creo que la nota ya le llegó a Plutón Anda bella c*** buscándote este sazón Le meto ese c*** con el bastón Ando full cover para la detonación No te ayude si te digo pa' un c*** te tira Yo vi como te trepaste al tubo enseguida Y la c*** me tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bella c*** nunca te he metido beca Me gustan esas c*** rellenitas de beca Tú te las traes y acabas con todo Yo te la c*** te pongo el hot Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este Yo creo que la nota ya le llegó a Plutón Anda bella c*** buscándote este sazón Le meto ese c*** con el bastón Ando full cover para la detonación No te ayude si te digo pa' un c*** te tira Yo vi como te trepaste al tubo enseguida Y la c*** me tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bella c*** nunca te he metido beca Me gustan esas c*** rellenitas de beca Tú te las traes y acabas con todo Yo te la c*** te pongo el hot Te le presento, mico, ¿qué le da, qué le da? Un pan de c*** pa' que se ponga picante Te guillaste, porque ya no se va el c*** Una lam***, tres cachas, te las llevo enreda Te la presento, Joel, ¿qué le da, qué le da?